Lo siento, girl, no puedo seguir fingiendo Esto no está funcionando, me cansé de estar mintiendo Funcionamos en la cama cuando juntamos los cuerpos Pero no me pidas que te ame, que eso es otro cuento Y que lo hacemos rico, sí, lo admito Y lo que hacemos en la noche debería ser un delito Cuando me hablas al oído yo siento que me derrito Pero no es suficiente y por eso me limito Pa' no decir cosas que en verdad no siento Y lo siento por entregarte la verdad a fragmentos Es imposible encontrar el sentimiento en este juego Sin sentido, está muy sin argumento Una mentira, dos cagadas, los tres infelices Como ciegos sin ver la verdad frente a nuestras narices Y es que al fin de este cuento interminable No hay perdices, solo cicatrices Inolvidable sentimiento Ese que dejas junto a Dios Incibido remordimiento Cada que recuerdo tu voz Intermitente sufrimiento Porque esta historia no es de dos Irrefutable el argumento De que vos y yo, eso no, eso no Eso no va a pasar Seamos sinceros, me falta mucho más que el escudo pa' caballero Y si me preguntas lo que quiero Como Rels B, mi amor, voy yo primero, punto Y no me mires con espanto Que tú no tienes hábito y yo tampoco soy santo Embrojo con ese encanto Ese que me trama tanto, tanto, tanto Tanto que me pides que me abra un poco No, no quiero ser grosero pero de amor poco Sentimiento innecesario que nos vuelve locos No tentemos a dejar los corazones rotos Y si yo quiero Y si tú quieres Porque no vienes Aquí me tienes Deja la bobada que los sentimientos van y vienen A las doce paso a recogerte te conviene Inolvidable sentimiento Ese que dejas junto a Dios Insípido remordimiento Carta que recuerdo tu voz Intermitente sufrimiento Porque esta historia no es de dos Irrefutable el argumento De que vos y yo Eso no, eso no De que vos y yo Es K.I.S Con el C.O Es que vos y yo Es que tú y yo Porque vos y yo